Bueno, este edificio que está aquí a mi espalda es una casa de acogida construida en su momento por el gobierno de Canarias sobre un solar cedido en el que se le da respuesta y viven una serie de personas mayores han sido normalmente más de 20 y que no tienen donde estar y aquí tienen una residencia mayor hemos estado en hogares en distintos lugares de Venezuela en el que hemos visto como hay espacios deportivos que también hace aportación del gobierno de Canarias donde los niños y las niñas hacen deporte, donde se forman donde se le da también tratamiento a cuestiones sanitarias y hoy estamos en un lugar en el que la fundación hace un trabajo excepcional y es darle sonrisa a las personas mayores he podido hablar con algunas de ellas que son de La Palma, de La Gomera, de Tenerife, de distintas islas y que quedan ellos solos en sus familias pero han creado una nueva familia con las personas con las que conviven en esta casa de acogida y ante la petición de hacer una plaza y un lugar de esparcimiento pues el gobierno de Canarias aporta 130.000 euros para esta plaza que tendrá una fuente, pérgolas, lugar de descanso donde como decían los mayores podrán venir, coger sol, charlar, estar al aire y disfrutar de la naturaleza que tenemos en el entorno que sea en una plaza que como bien decía el presidente es algo más que las cuatro paredes de la casa y por tanto de todas las cosas que hemos podido ver es muy importante que pongamos el énfasis en dos cuestiones claves una, porque es además el ciclo de la vida dar la mejor y más profunda formación a los niños y niñas como darles también una respuesta digna a los mayores y eso lo hemos visto en Venezuela y el gobierno de Canarias apoyando ambas iniciativas a los mayores pudiste que salióPor